¿Por qué Macarena es la única que le lleva a Benítez ropa a la cárcel? Benítez fue el que dijo que cuando lo detuvieron, textual, me esposaron, me pegaron, me dijeron que tienen el modo de hacerme hablar y hasta me dijeron que culpe o a Macarena o a Mónica. Mónica es mi yapi. Mónica es mi yapi. ¿Por qué están poniendo Benítez en el juego a Macarena? Solito, ¿eh? Él solo la nombra. Dice que la policía lo obligó a culpar a Macarena. ¿Qué vínculo hay entre Benítez y Macarena? A ver... Es la pregunta que me hago, ¿eh? A ver, en lo privado te conozco. No, 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 sí, sí. En lo privado te conozco. Sí. En el mundo de la investigación entiendo que los dos personajes están muy mirados en la causa, ¿sí? Sí. Benítez claramente detenido. Sí, claro. Y Macarena es una persona que se entiende que sabe muchísimo más de lo que cuenta. Bien. De ahí, después saltás con que Macarena fue llevada a declarar a la fiscalía ordinaria de Corrientes y que fue con la mamá y que Codazzi, Pellegrini, ya lo que todos sabemos. Nos faltaron Codazzi y Pellegrini para la próxima edición. ¿Por qué los indigas? Porque están muy cerca de Macarena. Ah, todo lo que se acerca puede ser un potencial amor. Claro, claro. No, pero este es el concurso. Vos contá el telexpediente. Yo te... Yo estoy con el concurso. Lo tuyo es eso, tranquilo. Ayer. Esto sí fue una bomba. ¿Qué pasó? Este rumor. Camila. Sí. Esto sí me parece una bomba. Esa está con... Ahí. Con este. Camila. Con este. Este es el marido. Eso crees vos. ¿Cómo? Camila, recordemos. Es. Está casada con... Vamos así, para explicar el árbol genealógico. Huevo Peña. Sí, claro. Síganme, ¿eh? Estoy tratando. No los voy a defraudar. Dijo una vez alguien. Sí. Camila. Está de novia. Con este. Con Huevo Peña. Que es el hijo de una hermana de José Peña. Sí. Es hijo de la tía. Sí. Sí, por favor. Marcadora, acá se falta. Acá, esto tiene que ser prolijo. Sí, vas a... Vení, vení, vení conmigo. Vení conmigo. Esto tiene que ser siempre prolijo. Yo sé que lo tuyo es que tiene que estar prolijo. Pero acá no es así. Acá no es así. Las parejas que nos hicieron con verde. Con verde. Ah, las nuevas. Y las... Está bien. Si querés tachar alguno. Sí. Ah, bien, bien. Gracias, ¿eh? Las nuevas. Se ha formado una pareja. Todavía no, Roberto, todavía no. Van acá, van acá, Roberto. Está hablando de... Qué grande es, Roberto. Está potencial en verde. Potencial. Acá. Todo en potencia. Todavía no se ha formado ninguna pareja porque eso es al final del programa. ¿Quién es Camila? Camila. Es la novia de... Huevo Peña. Supuestamente estaban separados ahora. Habían tenido... Ah, o sea que está libre. Más chances de que se ha formado una pareja. Hay un video de hace unos días atrás que se la ve a Camila saliendo. Ah, ¿quién tenías información vos que te hacías? No, pero pará. En lo policial te estoy hablando. Ah, perdón, perdón. En lo policial te estoy hablando. Hay un video que suben de Camila saliendo, después de declarar, saliendo de la casa de Huevo Peña. Hay un video, existe el video, lo vi. Bien. Eso no quiere decir que se recosillaron. Mantenemos la esperanza de que... No sabemos. ...de que sigan. ¿Quién es Huevo Peña? Claro, es el hijo de Dionisia. Sí. De la tía de Loa. De la tía. Son tres hermanos. José, Laudelina y Dionisia. El hijo es Huevo Peña. La novia es Camila. Claro, Camila no tiene sangre peña. Camila Núñez. Pero es la novia de Huevo Peña. ¿Qué es lo que trascendió ayer? ¿Y esto es lo que más impacta? ¿Qué? Y voy a cortar una cintita. Y acá voy a usar marcador verde, Adri, ¿eh? Sí, a mí me preocupa. Estamos al aire, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esto es todo lo que se está diciendo en 9 de julio, donde tenemos unos cuantos topos, ¿no? Che. Mirá quién aparece acá. A medida que vos vas haciendo eso, ¿yo puedo hablar del caso? Anda, si tiene que ver con esto, sí. Bueno. Si no, no. Bien. Me hace ríe, Lu. Lu, vos podés participar también, ¿eh? Sí, sí. Sí. Mirá. ¿Vos, Carlitos, por favor? ¿Vos viste lo que acabo de pegar, no? ¿Estás distraído? Acabo de encontrar. No seguís mi juego. Pará, pará, pará. No, no entiendo. Pará, no. ¿Y sí? Es difícil de entender. ¿Qué tiene que ver este muchacho? Cruzate, cruzate. Si es Caillava. Que es la flecha verde, mirá. No, ese no está con Caillava. Pérez y Caillava, ¿no era? ¿Pérez con Camila? Pero no, no. No, no, no. La versión que trascendió. Que fue empleada. Diego, esta es. Ahora va a jugar. Claro, que trabajó para él. Bueno, pero yo te dije, esto es un concurso. Yo me quiero casar y usted. Diego. Ah, vos querés formar pareja porque querés formar pareja. Ah, porque yo tengo... Vos decís porque trabajaba para Pérez. Camila. Camila. No, hay un rumor de que habrían sido algo. De que habrían tenido una relación. Papá. Hay un rumor. Camila con Carlos Pérez. Así como parece que... Está bien. Difícil de creer. Y acá quién aparece en el concurso. Dice, no, no, señores. Yo estaré presa, pero... ¿Quién? Callaba. Callaba, claro. Callaba la pareja de Pérez. Es la esposa. La esposa. María Victoria Callzaba. La mostramos con la enfermera que fue testigo. La funcionaria. Sí, ex. La funcionaria. Ex. Pero bueno, el amor se termina. ¿Puedes decir? Sí, el amor. Hay amores eternos y otros que... Amores que marcan. ¿Dónde la pongo? Acá, ¿no? Acá. Ahí, como en el medio, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Acá está bien, Estriones? Y Carlitos. ¿Así te gusta? Me encanta. En el medio de Camila y... Esto es increíble, ¿no? Yo no te puedo seguir. Cuesta creerlo, ¿no? La versión que salió ayer es que Camila habría tenido una relación... O tiene, no se sabe. Con Carlos Pérez. Después hay dificultades en todo esto, ¿no? ¿Por qué? Algunos tendrán que recurrir a visita higiénica. No, pero si están todos en cana. Están presos, ¿no? ¿Todos no? No, pará, pará. ¿Camila no? Está bien, Camila, no. ¿Huevo no? Pará. ¿Hay alguna pareja que esté libre? ¿Me puedo meter un poquito? Sí, todo tuyo. Yo digo que ella no necesita ir a visita higiénica porque este muchacho no está detenido. Es decir, esta sería la pareja. Estos dos no pueden tener visita higiénica porque... ¿No pueden? Claramente están detenidos. No pueden. No sé si podrán o le darán autorización para cruzarse. No, estando los dos detenidos, no. No, sí que no. Sí, sí. Si los dos están detenidos. Sí, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Si son parejas, hay que pedir un permiso. Sí, tenés que hacer un pedido. Sí, haces el pedido. Ahora puedes aposar penso, doctora. Exacto. Quiero verme con mi marido. Estamos los detenidos y quiero tener una visita íntima con mi pareja. Perdón, pero ellos no pueden hablar de su defensa en este encuentro. ¿Ellos no pueden hablar de su defensa en este encuentro? No, porque sea a esta altura, sea a esta altura de ellos ya declararon, no están. Bueno, pero siguen presos. Sí, está bien. Pero se entiende, se entiende, Lu, que el ser humano necesita fisiológicamente un encuentro con el otro. Entonces sí pueden pedir, obviamente no están ellos, ¿cómo se dice? Cuando no puedes, no te puedes, incomunicados, no están incomunicados. Ok. Es decir, ya declararon, entonces sí pueden hacer un pedido y seguramente se lo den. ¿Saben quién hizo ese pedido? ¿Se acuerdan? Ahí me acordé. A ver. ¿Se acuerdan Cecilia, el caso Cecilia? Sí. Ah, sí. Los Sena pidieron de verse... La pareja. La pareja, claro. ¿Sí? Ah, mirá vos. Bien. Bueno, bueno. El merenciano y la... Es un derecho, es un derecho. Bueno. Después... Sí. Venite detenido y la Udelina detenida. O sea, pero ahí entiendo de que está todo re mal entre ellos. ¿Entre? Entre la Udelina y Benite. Entre la Udelina y Benite. En el matrimonio. Acá no va. Ah, bueno. Hablo matrimonio. Gana, tiene más chance de más siete. Esto es de los primeros rumores. Ojo, más candidato en el concurso. Gana fuerza, ¿eh? Benite, mal. Macarena... Voy a poner una flechita verde. Macarena no sé si sigue... Dame el negro, dame el negro. Quedó ahí el negro. El verde va para adelante, el negro va para atrás. Ahí. Mirá cómo voy a hacer, mirá. Horrible lo que dijiste, ¿eh? Ahí. Tic, tic. Horrible lo que dijiste. Ahí está mal. Acá, todo mal. Pidió careo, ¿no? Desastre. Pero no... Desastre. A ver, yo creo que entre ellos dos saben qué fue lo que pasó. Abrieron una puerta. No tienen ni idea. ¿Qué pasó? ¿Con esto abrieron una puerta? Ah, bueno. Ya le estoy mandando a la producción. Ahí está. Por eso te dije que vos tenés que ser Roberto Galán. Vos el... El que tiene el fisic duro. Escuchá, no me pases la foto de la Uderina. Es falsa, ¿eh? ¿Hay foto? Es falsa. No, no es falsa. No, esa la vimos falsa. Me dijeron que es falsa. No, 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 no. Me dijeron que es falsa. No, 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 no. No se pone. No, no es falsa. No lo metemos ahí. No lo metemos ahí. No. ¿Mafalda está escuchando? Sí, debe estar. Para mí es relevante. Bueno, pero esto... Para mí es relevante. No puede ser relevante nunca esto, digo. Bueno, pero nunca. Para mí es relevante. ¿Para qué? Y si vos conocías de antemano a alguien... No, y además, claro. A ver, Lu. Estás acusado de un delito. A ver, quiero escuchar la voz de Lu. Yo entiendo a dónde vas, pero tiene que ver un poco con los vínculos previos a la desaparición de Loan. Digo, está conectado con la causa, inevitablemente, sí. Masiel tenía relación con la familia, si Pérez tenía relación con la familia. Digo, no es que está tan alejado de la realidad. ¿Pero qué tiene que ver con quién te acostás vos con la desaparición de un niño? Pero no estoy hablando de sus decisiones íntimas o no. Estoy hablando de los vínculos. Exacto. No importa si se acostaban o no. ¿Vínculo tienen todos? Si se conocen todos, son 36 personas. ¿Quién me está cargando? No, no, pero espera, espera. No es menor... Perdón, Lu, para que se comprenda esto. Vos mandaste un material para que vamos a ver en breve. Ahora le mandé... La verdad que tengo que checar algunas cosas, pero abrieron una puerta... Sí. Yo no. Por supuesto que tiene que ver las relaciones interpersonales de los involucrados... Poné un punto, porque Ernesto, esto lo tiene que escuchar... Mirá, un personaje enigmático. Pará, pará. ¿Quién es? Dale vuelta vos, Adri. Me espera un segundo. Es la jueza, pero yo no tengo nada que ver. Bien, escuchá, Adri. Cristina Mafalda. Vos no, por las dudas. Adri, vamos bien. Tiene que volver a la casa. Estamos al aire todavía. Mirá. Estamos al aire todavía, ¿no? Vos cualquier cosa... Estamos al aire. Cristina Mafalda. Sí. Le mando un abrazo al genio que hizo... Hay una... Una cuenta de Instagram de Cristina Mafalda. Mafalda, guión bajo, 24, guión bajo, 7, creo que es. Sí. Sí. Yo creo que amerita que la sigamos. Sí, sigamos. Ah, capaz es un troll. Puede ser un señor troll. Sí, te vas a dar un... Espérate un troll, por favor, esto es nuestro ejercito. Sí, igual no se está parada, Diego. La vamos a poner a Cristina Mafalda para que escuche, porque para mí esto sí es relevante para la causa. Ah, viene con cintita y todo, mirá. Sí, claro. ¿Ahí la pongo más arriba? ¿Ahí? ¿O la pongo cerquita de Maciel? No, porque ella no tiene ningún vínculo con ningún... Abajo. Dejémosla lejos, ¿no? No participo hoy del concurso. No, pero es... Cristina, yo no sé si estás en pareja, pero bueno, por ahora no, por ahora no. Si estás buscando pareja, me avisás por privado y te hacemos participar. La jueza no estuvo casada, pero bien, igual, es la vida privada, no, no, a ver, no, no, tengo por qué meterme, punto. Bueno, pero por ejemplo, si estuvo casada con alguien que participa en política, bueno, es un vínculo. Escuchame. O no, ¿qué tiene que ver? Pará, acá ahí ya va. ¿Dónde está acá ahí ya va? ¿Dónde está? Ahí. María Victoria, ¿a vos te investigaron? Sí. Fueron a su ex, a su ex hijastro, la revisaron el patrimonio, los allanaron. Ahí te la invoqué. ¿Él qué invocaste? La vida privada no tiene que ver, mirá cómo investigó Cristina Mafalda fue, y más o menos que le... Pero pará, no, porque vos... Fue todo el árbol genealógico de María Victoria. Está confundiendo, está confundiendo. A ver, ¿por qué? No es que a Caizaba le investigaron, por ejemplo, permiso, ¿eh? No es que le dijeron, che, investiguemos Caizaba para ver si se acuesta con Maciel, y a su vez Maciel sale con Benítez y Benítez de repente lo vieron dándose beso con Alejandro González. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene que ver cuando... No, no. Yo, mirá, tenemos las indagatorias en breve de todos los policías que participaron, el que fragó el acta, todo en un ratito. Ahora lo vamos a mostrar. La tía de Noa, policía, habló... Lugaldi está pidiendo la palabra. ...drastabilló... Lugaldi. Lugaldi. ¿Qué te... Sí, dale, dale. Maciel forma parte de los primeros... ¿Qué? Después de que desaparece Loan, Maciel forma parte de esa investigación. Ya lo hemos repasado mil y un veces, casi después de cien días. Tiene o podría llegar a tener un vínculo con la Udelina, que fue una de las mujeres, uno de los familiares que estuvo en el naranjal. Entonces, entender los vínculos no tiene que ver con algo meramente sentimental o vinculado al chusmerío. No estamos hablando de los vínculos sexual afectivos de un pueblo en el que no pasó nada. Escuchá lo que sensatamente dice Lug. Yo tengo que decir lo que digan ustedes, ¿no? Mirá. Avísenme, si ustedes quieren que yo diga todo lo que ustedes dicen, le tengo que decir que sigan. No, no, no. Bueno, no, 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 porque no funciona. Y aparte, ¿sabes que entendés también quién cubre a quién y por qué? Mirá, yo te voy a decir algo. Tenés, perdona, tenés este último que te mandé, Bani, el de... No el de fondo negro, el de fondo blanco. El que está, el textual. Júgalo, a ver. A ver. Esto, ahí vamos. Mirá. Ah, a ver. Y le mando a Diana Santolique un beso que me recuerda a esto. Le escribe Macarena a su mamá. Mami, ¿a quién le entro la ropa de Antonio? Le preguntó Macarena el 21 de junio a su mamá. ¿Dónde estaba Benítez en ese momento? Detenido en la comisaría de 9 de julio. En ese entonces, recuerdan ustedes, la imputación era por abandono de persona. Sí. ¿Qué le contesta la madre? Pregunta ahí, a dónde está Antonio. Entra Macarena a ver a Antonio. Entra Macarena a ver a Antonio a la comisaría de 9 de julio. Sí. Y cuando sale, Macarena dice, Antonio dice que Loan está vivo y que está en 9 de julio. Y le tiene, leo textual, y le tiene un hombre humilde y que habla más en guaraní que en castellano. ¿Recuerdan esto? Macarena fue a ver a Benítez a la cárcel, es la única que lo visita, le lleva ropa, teniendo Benítez otros familiares en 9 de julio. Pero es solo Macarena la que va y cuando sale, le dice a su mamá, Antonio dice que Loan está vivo y está en 9 de julio y le tiene un hombre humilde y que habla más en guaraní que en castellano. Presumiblemente de nacionalidad paraguaya, pero esto es una presunción. Y la madre le contesta, ¿y quién mierda es? ¿En dónde? Y le contesta y aquí termina, todo esto está escrito, ¿eh? Sí. No sé, si yo supiera y le contestó Macarena. Entonces, claro que es relevante la visita de Macarena a Benítez a la comisaría de 9 de julio. ¿Por qué va? Y cuando sale, le escribe esto a la madre, está escrito esto. Y no... Bueno, pero yo ahí sí te digo... ¿Y si hemos hablado de Macarena como testigo? Pero yo sí ahí te digo, te diría... Sí. ...que no en lo personal, no en lo personal lo que hagan de la vida privada, sí quizás alguna estrategia judicial sabiendo que la madre estaba recontra comprometida. ¿Ustedes se acuerdan del chat que entre las hermanas una agarra y dice hasta mamá va a caer presa? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, quiere decir que Macarena sabe mucho más, que Camila sabe mucho más... Claro. ...y querían haberlo a Benítez quizás para acomodar la jugada, porque en ese momento estaba todo bien Benítez con Laudelina, privado de la libertad de los dos. Perdón, ¿eh? ¿Se entiende? Ah, y me quedó Macarena abajo, mirá. Ahí, lo voy a doblar un poquito. Perdón, Pérez, ¿eh? Ahí. Para mí cobra fuerza acá, ¿eh? ¿El qué? Macarena Benítez. Me gusta esa pareja, me gusta. Macarena Benítez. Decía Roberto Galán que se inclinaba por algún candidato. Pero Benítez es el padrastro de Macarena, ¿no? Yo ya estoy confundida. Es que en realidad... Es el esposo de la madre, la pareja de la madre, Claudelina. No, 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 pregunto para unir el árbol genealógico. Mirá, mirá si será importante el tema de los vínculos afectivos. A ver. Tenemos las declaraciones de todos los policías. Ahora vamos a ver. En breve las vamos a desmenuzar. Sobre todo la de la tía de Loan, Gabina. Escuchame. Noguera. Ojo con eso, porque entró una contradicción. Campeones mundiales de truco. De la mentira. Campeones mundiales de truco. Altos mentirosos y no dicen fuentes ligadas a la investigación que van a terminar todos presos. Que terminarían, creo yo. Te agarro y te digo... Sí. Comisario, venimos a llenarlo... Entréguenos su celular. Ah, se me perdió ayer. Dale, me jodé. De verdad, bueno, pongamos eso que lo perdiste ayer. ¿Se perdió? Es un montón. Se perdió. Es un montón. Se perdió el teléfono. Ahora vamos a entrar en eso. Pero a lo que iba... Te preguntan cuando vas a declarar... Sí, claro. Preguntado... Es pariente por consanguinidad o afinidad de quién, en qué grado, respecto a la siguiente persona. Te enumeran uno por uno a los imputados, a los detenidos. Yo lo que tengo entendido es que te pregunto... Relea, adelante. A ver, yo lo que te pregunto es si estás... Si estás obligado a declarar en... No, no... Si podés eximirte de declarar en contra de alguno de los... Claro. Lo que te dicen es si te comprende la generalidad de la ley y después si tenés algún interés en la causa, a favor o en contra de alguno de los imputados. Y ahí uno dice sí o no. ¿Y qué pasó? ¿Algo raro? ¿Me perdí? ¿Alguien dijo algo que tiene vínculo? No, no, no. Pues si no faltaría el policía. Pero si ocultan alguno de estos vínculos... Bueno. No, pero en la vida privada no, Diego. La vida privada no. Vos insistís con eso. Para mí... La vida privada no. Para mí... Bueno. Y está mal meterse en eso. Para mí es relevante. Bueno, está mal meterse en eso. Para mí es relevante. Llega información, ¿eh? Ah, más... Vamos a aclarar. Más órdenes de detención. Esa es la jueza que ve todo y el cura que siempre tiene que estar lejos de todo esto. Ah, lejos. Mirando. Es un testigo. Es la palabra del señor, así mirando, así. ¿Entendés? Debería estar arriba. No, pero no entraba porque me van a decir que después van a decir... Te lo pusiste a lo de Maciel. Que Maciel está con el cura. No. ¿Se conocía en el cura y Maciel? ¿No lo confesaba? Sí, vivía en la casa. Ah, loco. Me olvidé. Me olvidé en la casa. Me olvidé. No, ¿dónde vas? ¡Ey! 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 La ponemos acá. No, pará. Es un montón. No, pero es que hay que ponerlo arriba. Ah, porque ve todo desde arriba. Lo pongo acá. Ahí está, más arriba que todo. Invento un escalón, mirá. Sí, más arriba que todo. Invento un escalón. Sí. Que ando bien con las artes plásticas. En el colegio era un desastre, pero acá... Es más, tenemos. Te tengo, ¿sí? Por favor. Yo te paré eso hoy. Por favor. Voy a lo... Quiero que quede bien esto. Ahí. El cura. Este es el que todo lo ven. ¿Eso fue un trueno? Eso fue un trueno. Sí. ¡Uf! Sí, sí. Ojo. Va a llover fuerte, ¿no? Sí, sí, ojo que hay alerta a Melilla, ¿eh? Después hablamos si quieren de eso, pero está agranizando zona oeste y en zona sur. Así que atención a los que están saliendo de sus casas. ¿Sabés por qué fue lo? ¿Sabés por qué fue? Pusiste al cura y empezaron los truenos. Puse al cura arriba y empezaron los truenos. ¿Viste? Empezó a tronar. ¿Viste? Empezó a tronar. Acá no le tenemos miedo a nadie. Es su mensaje, ¿eh? No le tenemos miedo a nadie, ¿no? ¿Cuántos años no te confesaste? Al granizo le tenemos terror, pero al resto no. ¿Cuántos años no te confesaste? Uf. Desde que me confirmé. Desde que te confirmaste. ¿Te confirmaste? Sí, a lo... Fue como una cosa rápida, sí. Todo, un fugaz. Entré a un colegio católico a los 10, 11 años. Mirá. Me bauticé. Bien. Récord, ¿eh? Me bauticé, tomé la comunión y me confirmé en un año. Todo eso. Me casé... Me casé por iglesia, sí. ¿Te casé por iglesia? Por decisión de mi mujer, ¿eh? Por decisión de mi mujer. ¿Y quién veló de eso? Un cura. El cura. Bien. Seguimos. Va a tronar de nuevo. Está tronando. Va a caer el anillo y tu culpa va a ser. No, yo no. Vamos a poner esto acá. En breve la información de Estrione. Me está llegando un bombazo. Bueno, el cura que ve el amigo de Maciel, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Cada vez que lo nombro... Sí, claro. ...truena. Sí. ¿Pero viví en la casa o no le he vivido en la casa? Este sabe todo. Yo creo que sabe mucho. Si esta anduvo con este, este lo sabe. Si esta anduvo con este, este lo sabe. Si esta está en pareja con este, pero anduvo con este... ¿Quién lo sabe? Este lo sabe. Pues sí. Todo lo ve. ¿Esta? Sí. ¿Y se portó mal? Sí. Este lo sabe. ¿Ah, sí? Todo sabe. Todo lo ve. Sí, sí. Todo. Y esta no sabe nada. Y esa... No, no. ¿No sabe nada? No tiene... Cristina Mafate no sabe nada. ¿O sabe? La vida privada está bien que no sepa de la vida privada. Tiene que saber todo. No, ¿quién se acuesta con quién? Yo si fuera juez... ¿Qué haces? ¿Por qué querés chumear la vida privada de la gente? Todo quiero saberlo. ¿No? Todo. Bueno, mandó una cablear la cárcel también, así que puede ser. Ah, bueno, entonces te das cuenta. Era bueno, pero no por otro motivo. ¿Querés saber, no? ¿Querés saber? Claro. ¿Yo sabés qué haría? Vos me estás llevando a tu territorio y no quiero entrar ahí. Viste, te estoy llevando a mi nieto, te estás entrando. No, no voy a entrar. Escúchame, por ejemplo, digo yo, ¿eh? Sí. ¿Si esta? Sí. ¿Quiere ver a este? Sí. ¿No? Puede. El marido. Y ponele que este ya se haya olvidado de esta. ¿Quién? Este. Yo no lo tengo, no sé qué... Bueno, pero seguime, pará de... Si es el marido, acá está el marido. Bueno, no sé si están casados. Bueno, la pareja. Ponele que este se haya olvidado de esta. Sí. Hay necesidades fisiológicas, ¿cierto? Sí. ¿Vos lo dijiste? Si esta se quiere ver con esta. Sí. Que son marido y mujer, en todo el derecho, ¿no? Con papeleta, todo. Y también tiene el derecho para verse con ella. Y con ella y con él. Bueno, pero pará. ¿Qué tiene que ver? Son los principales imputados sospechosos. Están dentro de la causa. ¿Y esta? ¿Esta tiene que autorizar? ¿Qué? Que se vean. Que se vea o se... No. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. La jueza es la que... Tiene que autorizar. Yo te digo, yo que Cristina Bafalde digo, vaya nomás. Y le meto tres micrófonos. No podés, es ilegal. ¿Cómo es ilegal? Es ilegal, chicos. Pero si lo hicieron. Es ilegal. Cámara no, micrófono. A ver. Es ilegal... Escuchar la conversación de los privados de la libertad. Uy, lo que está el cielo. Es decir... Mirá cómo está el cielo. ¿Lo viste? Mirá. Sí, ahí lo vi. Vos no podés cablear calabozos. Sí. Podés tener una cámara por si la persona quiere... Atentar contra su vida. No, no, no. Si quiere escapar, haga algo para estar viéndolo. Otra cosa es estar escuchando lo que habla. Y este se quejó. ¿De qué? Benítez dice que le microfoniaron. Sí. ¿No? ¿Su abogado lo denunció? ¿El abogado? Osuna. Osuna. Sí, denunció que habían cableado ahí. Que le cablearon todo para escucharlo. Para poder escuchar lo que hablaba. Bueno, doctora, dígale que sí. Sí, se reencuentran. Ya este se olvida de esta. ¿Y usted capaz leiga una información o no? No, no funciona así. ¿Así no funciona? No funciona así. No es tan fácil. La gente pide más cosas, ¿no? Dice que hablen de una vez. No se puede. Yo creo que yo comparto con vos que entre toda esta gente, toda esta gente, y faltan más de los que tenés ahí, toda esta gente, si realmente la luz divina de este muchacho quisiera que, vamos a contar lo que pasó, se esclarece el caso. Pero tiene secreto... ¿Quién? ¿El cura? ¿Cura? Sí, claro, de confesión. ¿Parado? Sí, sí, sí. ¿Secreto confesional? Sí, a ver. Si se confesó. Si se confesaron. Pero igual yo creo que entre la gente que está ahí... Como quedó en plano Maciel con el cura. Yo creo que... Sí. Yo creo que la gente que está ahí... Sí. Si hablan... Ya sé que faltan. Pero si hablan... Yo no te digo que vamos a llegar a Loan. Porque es muy difícil. Pero por lo menos vamos a entender qué pasó. De hecho, yo soy partidario de decir, ya no buscamos a Loan. Ah. Ya estamos buscando culpables. ¿Culpables de qué? No sé. Pero culpables en principio. De algo. Sea perito, sea psicólogo, sea marino, seas abogado, seas lo que sea. Es una cacería de bruja que tengo que salir a justificar que estoy haciendo. Claro. ¿Van a ir a fondo? ¿Qué es ir a fondo? Se nos faltó el americano acá. ¿Qué es ir a fondo? Era el gran candidato. ¿Para qué? ¿Qué facha tiene? No, y te faltó. ¿Qué facha tiene? Pero la verdad que no teníamos información relevante porque se sabe poco, ¿no? No, tampoco. O lo poco que se sabe es... No, tampoco. Déjame aclarar, déjame aclarar algo, Diego. ¿Vas a ir a fondo con el americano? ¿Te gusta el americano? ¿Te gusta el americano? No, está casada la doctora. ¿Qué estás diciendo? Bueno, igual que tiene que ver. Que haya comida no quiere decir que no se puede ver en menú, ¿no? La vida privada es privada. ¿Privada? ¿Privada? Sí. ¿Es privada? ¿Quiere decir qué es privado? ¿Privado? No importa. Yo quiero que hable... ¿Doctora le va a perdonar la vida porque es fachero? ¿Le va a perdonar la vida? ¿A quién? ¿A quién? ¿A el americano? Sí está preso el americano. ¿Le va a ser preso, doctora? Ahí está escuchando, ¿eh? Hoy no tiene las manos en los oídos. No, porque después te van a agarrar y te van a decir... Sí. ...sos estudiante de Derecho, ¿cómo vas? Sí, acá soy periodista. A ver, ya sé. Pero la jueza no es la que lo va a condenar. Porque es una causa conexa. No. ¿O por qué? Porque después cuando vas a un juicio oral, es un tribunal el que te condena o no. Claro, exactamente. La que hace la investigación es la que va a estar en el juicio, ¿no? No, claro. Entonces no decides al futuro de la persona. Ella lo que hace es, de forma preventiva, bajo la pepa... Bien. ...que quiere bajar la preventiva y de ahí esperas hasta el juicio. En el juicio lo hace un tribunal. La justicia federal... Está en la Cámara Federal, por ejemplo. ¿Se ocupa del narcotráfico? ¿Quién? La justicia federal, claro. La justicia federal, ¿no? Especialista en eso, claro. O sea, la jueza Posar Penso investiga el narcotráfico. Sí. De hecho, sabemos que tiene antecedentes muy buenos. A favor, sí. Fue a fondo, con fiscales, contra su colega. Si ella descubre... Son todas preguntas, ¿no? Sí. Si ella descubre que el americano tiene conexiones con el narcotráfico, debería imputarlo, abre una causa aparte. No, no, no. Si a ella le llega alguna información de un delito por fuera de lo que ella está investigando, ella como funcionaria pública tiene la obligación de denunciar, irá a una fiscalía federal eso, se sorteará y ahí arrancará una investigación, pero por fuera de esa, esa es la obligación que tiene como funcionario, es yo denuncio el ilícito que me llega o que veo. ¿Habrá escuchado los audios que mostramos en este programa del americano? Seguramente, seguramente. Con uno del Clan López, una banda narco de corriente, donde negocia hacer una cámara oculta, no queda claro si es... Déjame, déjame antes que pasemos. Ayer, ¿cómo era el chico este que habíamos dicho que era el socio del americano? Tadei. Tadei. Ayer hablé con el mejor amigo de él. Ah, vio el programa. Vio el programa. Y te contactó. Alguien, no sé cómo hace, viste, pero llegan a tus números, llega la gente, llega, no sé cómo llega, pero llegan. Bueno, menos mal. Y me comentó que había que acomodar algunas cosas, que no estaba errado lo que estábamos dando nosotros, no estábamos tan errados, pero había algunas cosas que sí. Y no me llamó ni para apretar. No, divino el pibe, ¿eh? Me dijo, el tema es que Tadei tiene problemas graves hace muchísimos años de consumo. Sí. Muchísimos de consumo. Está en libertad, no está preso. Ajá. Salió bajo... Está bien, no importa. Condenado. No, hizo una probation. Ah, ok, sin condena. Tiene que cumplir con una serie de requisitos. Salió en el... Hizo el abreviado, lo que se llama abreviado, juicio abreviado. Sí, reconociéndose culpable. Pero abreviado reconoce culpabilidad. A ver, si el chico realmente sufre de una adicción, y es cierto lo que me contó el amigo, que lo conoció el americano, en la universidad, y el americano... Ah, te confirmó el vínculo. Sí, claro. Ah, bueno, bueno. No, no, no. Ah, bueno. No, pero pará, pará, porque pará. Chicos, es lo mismo que yo comenté lo del hermano del Cabezón López, ¿se acuerdan? Con el americano. Sí, sí. Vos una persona adicta y probado, probado y comprobado, que sufre de una adicción extrema a la persona, vos imaginate que hay personas que hacen cosas horribles por un gramo de cocaína. horribles. Imaginate si te dicen, poneme la firma acá, es tuyo, firmá por mí, sos él, y tomá esto, y claramente el pibe va a firmar. Pero es que el adicto. Es que el adicto termina siempre siendo llevado de las narices por alguien que sabe que lo puede usar. A crear empresas en el extranjero, en Paraguay. Yo me comprometí a decir que este muchacho no está detenido, Tadei no está detenido, que salió por el juicio abreviado, que está haciendo un tratamiento de rehabilitación, que está tratando de salir, y que al americano lo conoció en la facultad, y que el americano, de hecho, la gente que me habló me dijo, mirá, el americano anda siempre con muchos dólares, muchísimos dólares encima. Ah, bueno. Muchísimos. Ah, bueno. Y se pagaba la vuelta en todos los tiros. ¿Bien? ¿Se pagaba la vuelta en todos los tiros? Sí, claro. Pero como que el tipo venía con muchos dólares de Estados Unidos, de los trabajos que hacían. Sí, sí. Pero que era un tipo raro, y que para muchos es una persona que, nada, no estaría muy... Sí, entiende y comprende la criminalidad de los actos, pero que era un tipo raro. Y aprovecha esas circunstancias cuando ve un adicto que sabe que lo puede llevar para un lado o para el otro. Bien. Aclarado el tema... Yo tengo algo más. Continúa con tus parejas. ¿Sí o no? Sí, vos mandalo. Porque yo creo que ya a esta altura habría que ponerlo al americano. Gran candidato, tiene plata, ¿no? Por lo menos para un ratito. Lo favorece el cambio. Lo favorece el cambio. Escuchá, Cristina, ¿eh? Es información valiosa, ¿eh? Hay que tirar de ese piolín. ¿Se contacta una persona conmigo ayer? Sí. Te mande la información. Sí. Averigüen. Puede ser una tarea para la doctora, ¿eh? Es importante porque es corriente, ¿no? Hay que ver si tiene competencia en esta jurisdicción. Bueno, averigüen en el operativo 2014, en Virasoro Corrientes, habría estado involucrado el americano. El que salió corriendo. Y salió corriendo. Más o menos tenemos la misma fuente. Fue una causa de narcotráfico. Salió disparando en avión. Me piden, obviamente, que no diga su nombre. Hay más, ¿eh? Hay que ir a preguntar. Le digo a la doctora, ¿eh? Si quiere hacer algún tipo de diligencia, averiguación. Pero, ¿para qué? Ahora vamos a... ¿Sinculado a qué? A LOAN. Porque lo importante acá es LOAN. Y bueno, yo me lo preguntaría. Yo me lo preguntaría, doctora, ¿eh? Bueno. Desde un comienzo se habla de la pista del narcotráfico. ¿Por qué el americano quiso desviar la investigación? Digo, por eso está preso en parte. ¿El americano? El americano quiso entorpecer desde el minuto cero, ¿no? Sí, no, no. El americano y 25 más. Bueno, pero estamos hablando ahora del americano. Sí. ¿Por qué quiso involucrar... A un clan del narcotráfico como el López, uno de los más conocidos en corriente, quizá a nivel nacional, como decís vos, no mueve el amperímetro. ¿Pero por qué quiso desviar la investigación hacia el clan López, el americano? De hecho, de hecho, mirá. Pasa que hay que tener mucho cuidado con la información. Porque, por ejemplo, a mí me escriben muchos y ya hasta cansa. Por ejemplo, te dicen... No, porque te estamos diciendo hace rato, el nene está en la isla de Damas, que eso era de... A ver, muchachos, si hace un mes y medio me están diciendo que el nene está en la isla de Damas y que lo tiene una persona mayor, que es Sarasa, Sarasa, que esto, que el otro, yo entiendo que así como me lo hicieron a mí, ya tendría que haberse dado la jueza y entiendo que la jueza ya lo mandó, ya mandó a investigar eso. ¿Entendés? Porque si ponele que aparece ahí, flaco, dale, no juicio político, en cana directamente. Sí. ¿Entendés? Pero la gente nada, la gente comenta, después vas a tener gente que nada, que lo ve, hay gente que cree en ciertas cosas que yo no las creo, que respeto, pero no las creo, y que ven más allá y que por ahí ven dónde está y que... Bueno, yo todo eso no, para mí la investigación va por otro lado, no... Bueno, ya tenemos constatados dos episodios en los que el americano habría estado cerca de una red de narcotráfico, uno, los audios con el clan López, dos, Caporale, Tadei, porque Tadei era su socio en una empresa radicada en los Estados Unidos, parece que también estaba en Paraguay. Hay dos causas más, creo que hay que estudiarlo bien el tema ahora. Bueno, con indicios. No, ni hablar, a ver, yo te digo, y yo lo sigo bancando y lo voy a seguir diciendo, claramente para, ah, ah, me puedo equivocar, para mí, para Nahuel, esto es un vuelto contra alguien del mundo del narcotráfico. Sí. Claramente. Vos sabés que... Muchos de todos los que están ahí en off te dicen que están en el mundo del narcomenudeo, esa es la realidad. Lo que sí te digo es que para el narcomenudeo no te cobra una criatura, el narcomenudeo chico, ¿entendés? Es un montón, es un montón. Sí, soy partidario de decir que dentro de todos los que estén ahí adentro, alguien sabe qué pasó con Loa. Bien. No dónde está, qué pasó. ¿Estamos en momento de tener cautela o estamos en momento de... ¿Quién? Ir a fondo, digo, la causa, ¿no? ¿Nosotros? No, en general hablo. La causa, la doctora. ¿Está en momento de ir despacito? ¿De ir tanteando? ¿Si tiene alguna sospecha la deja pasar? ¿O tiene que ir a fondo en todas las líneas? No, tiene que ir a fondo en todas. Le doy más información a la doctora para que me averigüe porque nos está costando llegar a estos documentos que están en manos de la justicia correntina. Los que tienen, el que tendría los papeles, los papeles de 2014 de este operativo antinarco, donde supuestamente el americano se habría escapado, es el jefe del escuadrón 47, atenta doctora, jefe del escuadrón 47 de Santo Tomé Corrientes, que fue quien tuvo la orden de ingresar a la estancia donde se desbarató esta banda y donde el americano se habría escapado en avión para arriba, ¿no? Para el norte. Hay un detenido que estaría en una cárcel federal que habría mencionado al americano. Hay que investigarlo, doctora. Mirá, ahí yo creo que la gran cabeza del mundo del narcotráfico, cuando hablabas de aquella zona del norte, era Morenita. Morenita fue muy conocido, que termina muriendo. Yo creo que la jueza lo conoce y conoce toda la historia, entiendo que ha hecho procedimientos. Ah, claro, ¿te acordás del procedimiento que baja también? Porque esto no es una cuestión, yo siempre digo, acá no hay, el narcotráfico no es una cuestión política, ¿entendés? Él negocia con todos, ¿eh? Sí. No fue el caso que el exgobernador bajó a un allanamiento. Sí, Colombia. Claro. Yo creo que el narcotráfico penetra cualquier partido político, cualquier color político, porque de hecho muchos llegan gracias a ellos, esa es la verdad. Escuchame, tenemos que volver con el mapa, hay información de último momento, casi como si estuviera con Pantujo. Aporte, te fueron todos, me dejaron Solari, me dejaron Solari. Suma información, siempre, nuestro amigo Cristian Balbo. ¡Apa, mirá a Cristian! ¡Ay, Cris! Desde el más allá. ¿Cuál era Balbo? Cristian Balbo. No, 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 no lo sumamos al concurso. ¡Ay, me asusté! Pensé que le ibas a poner a Cristian ahí adentro también. No miras en el libro a la gente, Diego. A ver si estamos bien. ¡Ah, bien! Dice Balbo, van por buen camino. ¡Apa! ¡Él estuvo allá! Él estuvo en el territorio, claro. Camila con Pérez, van por buen camino. Y Macarena con... ¡Ah, me trastocó el mapa! Carrito, pone orden. ¿Qué dice? ¿El marcador verde lo tenés ahí? Sí. Macarena con Maciel. Dame el mar... ¡Tíramelo! No. Sí, sí, dale, dale. Ahí está. Ah, este no era el negro. Era el verde. Y no tengo el verde. ¿Lo tenés? Ah, no tengo el verde. Toma, te lo devuelvo. ¡Tic! No, no llegué, Diego. No llegué, Diego. Te pido Mildis. No sé qué pasa, no llegué. Acá, se sumo una flecha, atentos. Macarena cerquita de Maciel. Ya hay un problema acá. ¿Por qué? Y acá hay un problema. Necesito el marcador negro, Adri. ¿Me tirás? ¡Oh, otra vez! Perdón, Ivona, hay un problema. Cuando hay problemas... Bien. Hay vínculos... Ahí está, gracias, Adri. Cuando hay problemas de vínculos, el negro... El negro, ¿ves? Por ejemplo, venite con la udelina, todo mal. Sí. Pedís careo, es causal de divorcio. Acá hay un problema. Madre e hija. Che, está conflictuada esta familia, ¿eh? Sí, yo estoy leyendo... Venite la udelina, la udelina. ...lo que ponen de la pareja. ¿Hay material? Ah, es... Esto que dice acá. ¿El de la C? La M con la C. Ah, bueno. No. Yo leí... Perdón, eh, que estamos... Es un montón. Estamos produciendo en vivo. El de la C. ¿Se separó de la mujer? ¿Es así? Yo leí bien. ¿Leí bien en el grupo? Yo lo que estoy leí... Porque tendríamos que incorporarlo al certamen, ¿eh? A ver, chicos. Esto no lo podré... Igual. Roberto Galán lo incorporaría. Sí. Vamos tirando lo que está en el grupo. No, porque vamos... Bueno, vamos, dale. ¿Qué pasa? Vamos. Yo no. No, no. No, no. No, es un montón. No, no, pará, pará. Porque vamos a decirlo. Vamos a decirlo, chicos. Vamos a decirlo. Hacete cargo vos. Está todo chequeado. No, pará, porque yo sé cómo te lo escuchás. Perchesky dice... No, digamosle a Perchesky que nos ordena acá en el chat. Parece que estás estornudando la vez que la nombraron. Pone sí o no. ¿Qué se puede decir de las barbaridades que estás compartiendo en el chat? Ah, y puso otra más. Sí. Decís sí o no. Por ejemplo. No, es un montón. Amor entre tres, así juntos, es un montón, vanidad. No, que entre tres, entre cuatro. A esta altura, yo creo que hay que imprimir con urgencia la foto del americano. Pará, que todos, si tenemos que hacer lo de la hotel, caen un montón, ¿eh? Si decimos todos los que estaban durmiendo en la hotel, caen un montón, ¿eh? Espera. Mira, yo voy a buscar acá cómo es el logo del Capitán América. Porque soy muy malo, lamentablemente soy muy malo para el... Chico, esto se fue al carácter. ...para el dibujo. Pero quiero incorporar al certamen... Yo estoy tratando de confirmar una bomba. ...al americano. Vos confirmá lo de la C porque te digo que es... Se tiene que sumar urgente. A ver. Por ahora tenemos al americano. Al hotel. Y parece que está entre dos. Ah, es un escudo, ahí está. Bueno, lo voy a incorporar al americano. ¿Dónde están? Bueno. Voy a hacer un lío acá, ¿eh? Hacé el escudito y ponéle una adentro. Sí, acá lo estoy copiando, perdóname. Soy muy malo para el dibujo. También. El americano es negro, ¿no? Porque es un hombre oscuro. Es un hombre oscuro. Es como un escudito. Ah, es que soy muy malo para dibujar. Pero bueno, vamos. Acá lo pongo cerca de la jueza. Si la jueza, tiene que ir por acá, jueza. Vamos, Cristina, ¿eh? Ahí. Bueno, el círculo salió bastante, bastante bien. Cómo me gustaba el Capitán América de chiquito, ¿eh? ¿A ustedes les gustaba, Estriones? No. ¿Tu héroe favorito de la infancia? ¿Y Hitus? Superman por poder volar, pero Batman, por supuesto. Y sí. Voy a copiar. Ando bien copiando, mejoré bastante. Con mis hijas, dibujamos. ¿Y el tuyo, Lu? Ahí. ¿Tu héroe favorito? ¿Superhéroe favorito? La mujer maravilla, obvio. ¿De quién pasa? Mira. Tiene que ser mujer. Ay, ya la estrella me salió como el tiene. Desconstruite. ¿Por qué? Al contrario. Aquaman de la última serie. No me gusta. No, ese no. Ese no. Que eso es una... Uy, qué mal. Bueno, es una estrella de mar un poco desdibujada. Qué lindo. Bueno, no lo sé. Y eso es una estrella. Mira, acá en Recursos Humanos no me dijeron a ver cómo dibujas. Llamame un trajo, que de acá va preso. Se disparan con la realidad en vivo. Es out vivo. Out vivo. Out vivo. El americano. Y acá sí vienen las flechas verdes. ¿El americano estuvo en el hotel? Sí. Carlitos está en el cliente, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por eso se fue a Canadá. Se fue a Canadá. Antes vivía en Estados Unidos, ahora fue un poquito más al norte. Está en Canadá. Bien. ¿Estuvo Camila en el hotel? Sí. ¿Estuvo Macarena en el hotel? Sí. Sí. Yo la sigo a Perchesky. Los tres en el hotel. Listo. Estoy en condiciones de hacer dos flechas verdes. Voy a tener que hacerlas largas, ¿eh? ¿Por qué? Acá. Qué largo este cuadro, ¿eh? Acá. Uno. Camila. Muy cerca del americano. Y acá me salió cerca, mirá. Macarena. Muy cerquita del americano. Y acá ya te digo, es un lío, que es una novela turca directamente, ¿no? Está para poner a las cinco, cuatro o cinco de la tarde, ¿no? Sí. Más novela que a la tarde, con Karina Masoco. El americano, con Macarena y Camila Núñez en el hotel. Es un montón. Sí. Bueno, pero esta historia... En el hotel, sí, pero no. Se supera día a día. No como pareja. No como pareja, Diego. ¿El segundo va ni se puede? No, bueno, yo dije eso. No, no, por eso te digo. Lo dije muy cerca. Digamos, sí, en un hotel convivís con todas las personas que están dentro. ¿Cuántas habitaciones hay? Muchas. No idea. Muchas. ¿El segundo mensaje se puede leer? No. No sé, vos lees lo que vos quieras, pero es que... Sí, sí. Bueno. De a chequearlo. En potencial. Ayúdenme. No, yo no. Ayúdenme. Yo no porque no me... ¿Cómo? ¿Te lavas la mano vos? No, no, no. No querés jugar acá, ¿eh? No querés jugar. No me lavo las manos. No me gusta meterme en la vida privada. De nadie. Ah, de los... De nadie. De detenidos imputados por la desaparición tampoco. No, pará, pará. Ah, pará. No me quieras mezclar la desaparición de Loan con que se encamen todos estos juntos. No me interesan. Escuchame. Si el americano estuvo muy cerca de Macarena y Camila... ¿Qué tiene que ver? A ver. Si el americano está detenido por entorpecer la investigación... Lo... ¡Epa! Lo privado no deja... Esto lo pregunto como una duda. A ver qué pensás. Lo privado no deja de ser privado cuando hay un delito que es público. Y yo tener relaciones sexuales con vos, ¿es un delito? No, pero si estamos hablando de una desaparición de un nene. Si a los dos los están... No en ese acto. No, no, claro que no. No, pero si es un vínculo que interviene en la causa, deja de ser... Bueno, a ver, voy sin filtro. Mirá. ¿Qué? Mensaje 2. Esto está autorizado, ¿no? Puede ser. Parchesky. Por la duda te cambió el nombre. Puede ser. Fíjate, no te lo quise mandar por... De todo ese grupo de detenidos, ¿no? Imputados detenidos. ¿Quiénes protegían, de los que están adentro, quiénes protegían a Macarena y a Camila? Es sin filtro lo que sigue. Te digo de verdad, ¿eh? Pata. Amante. Es un montón. Bueno. Es un montón. Carlitos, vos chequeá lo que tenés que chequear. Fíjate, me llegó la información que no se la quise mandar por WhatsApp. Concentrate en eso y no en las botas de esquí. Es un montón. Es un montón. ¿Quiénes protegían... Esperá. Te vas a Bariloche mañana, ¿no? Mañana ocupate, yo te consigo un buen canje. Dale. De ropa de esquí. No, no sabes lo que... Es... Bueno. Si confirmo esto, hacemos una placa, dejamos la placa con esa información y no hacemos más. Bueno, chequealo. Hay tiempo. Tenemos 46 minutos. ¿Quiénes protegían a Macarena y Maciel? Para que Nahuel se agarre la cabeza es porque, bueno, se le fue de las manos todo. Es un montón. Es un montón. Amantes de Pérez y Maciel. No sé en qué orden. ¿Cómo amantes de Pérez y Maciel? ¿Pérez y Maciel ahora juntos o no? No, por separado. Ah. Macarena. Estamos encaminados, ¿no? Macarena. Depende. ¿Habría estado con Maciel? Macarena. A ver, habría siempre, puede ser. Pregunta. Sí. ¿Era amante de Maciel? Pérez. ¿Era amante de Camila? ¿Camila era amante de Pérez? No puede ser, Diego. ¿Cómo es? Camila y Macarena van con varias cabezas de ventaja. Son chicas jóvenes. ¿No? Tienen la intriga y tal. Sí. El americano. Pará, 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 pará. Macarena y Camila. Diego, stop, stop. Ya la doctora está sorprendida. Yo sentí una mirada que penetró. Sí, filosa. Mi alma. Filosa. De Lugaldi. ¿Qué pasó, Lugaldi? No podés desarrollar si querés la idea de... Son dos mujeres jóvenes. Ah, vos me querés exponer... No, no, yo te doy oportunidad para que el argumento... Yo digo que es normal que en la juventud la curiosidad pueda llevarte a conocer varias personas. Ah, bueno. No, ya cuando es grande... Va, yo qué sé, yo una vez que sos grande, no sé de estar por todos lados. ¿Puede ser? Sí. Yo no la veo a Catalina, por ejemplo, jugando en toda esta cancha que está aquí. ¿A la abuela? Hay una cuestión de... Ah, falta que metamos a la abuela en esto. ¿No? No, no, pará, 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 pará. Un poco de decoro nos queda. Pará, mirá. Diego, ¿querés ser muy desprolijo? ¿Más? Sí. Dale. Venite y lee lo que tiene ahí. Voy. Lo acabo de borrar, lo acabo de borrar, esperá. ¿Lo acabaste de borrar? No borré nada que te mete en prensa. No tengo ninguna cámara, ¿no? No borré mal real que te mete en prensa. Por favor. Lo... A ver. Es un montón igual. No lo vamos a poder decir, pero lo que llegó es una locura que no tiene... Esperá, ¿eh? No tiene... Ese es un colega porque no lo conozco. Pie ni cabeza. No, no voy a dar detalles. Eso nada más te pregunté. ¿Está bien? Eres mucho, Diego, dale. ¿Pero eso es verdad? ¿O es un chiste? Cerrá la 8 y vámonos, Diego. ¿Es un chiste o es verdad? Se preocupó, casi transpira Estriones. Está transpirando, mirá cómo está. No dije nada. No, no dije nada. Si yo te muestro así, vos no tenés que decir nada. Nada, te van a arretar. Una palabra dije. Yo sabía que te van a arretar. ¿Pero es verdad? No, estoy chequeándolo. Ah, bueno. Bueno, pará que dicen que... Tremendo. Se me enojó Estriones. Bueno, pará que me dijeron que esa persona tiene un vínculo... Me enojó, Carlos. Basta, basta, basta. Pará, no estoy hablando de sexo. Ah, perdón, perdón. Chicos, hay un concurso en... Pará, sé que tiene también un vínculo con el americano. ¿Quién? La persona que viste vos recién acá. No, no. Basta, basta, salgan de ahí. Sí, salgan de ahí. Dieron, no, no, vínculo amoroso, ¿eh? Yo de lo amoroso no me meto. ¿A dónde vas? Se va. ¿De dónde? Ay, no, me viene a mostrar a mí, ¿no? Sí, no se ve en ningún lado, ¿no? A ver. Sé que hay un vínculo... Ni una palabra, ¿eh? Pará. ¿Son conocidos? Sí, claro. ¿Son conocidos? Sí, claro. Basta, basta, porque si se lleva a filtrar... No, 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 no. Es un que te evitan nervioso. Claro, estoy tratando de confirmarlo. Has hecho todo tipo de tropelías, ahora estás nervioso. Sí. No se pone nervioso a... Mirá, mirá cómo está. No, me transpiran las manos. Me transpiran las manos. Es verdad. No se pone nervioso en el MDS que se mete y se pone nervioso con esto. Bajemos esto a tierra. No, es que sí, es cierto. Es muchísimo. Es muchísimo. No lo puede decir si no lo confirma, de hecho. No. No lo podés decir ni en potencial. ¿Lo confirmo? No. Nada, nada, no voy a decir más. No, aparte de... A ver, chicos, chicos. Sáquenme de ahí. Listo. Yo lo voy a sacar de ahí. Todo lo que tenga que ver por fuera de la desaparición de Loan, me parece que no suma. Lo personal lo digo. Decí lo que hablamos hoy al mediodía. Déjame dudar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Esperá. Lamentablemente, hay muy poca información de Loan. Muy poca. Ahora, quizás los que tienen que hablar eligen otros canales y está perfecto. Y a uno, para poder hablar tiene que negociar cosas y yo no negocio nada. Entonces, necesitamos seguir hablando de Loan, porque si Loan desaparece, la voz nuestra desaparece decir Loan y mostrar la cara, mañana va a volver a pasar con otro chico. Entonces, buscamos la excusa, siempre, de un juguete, de cascos, de cartas, de lo que fuere, para poder seguir hablando de Loan. Podría hablar de colegas que piden detenciones de compañeros también. En mi barrio eso te cuesta carísimo. Podría hablar un montón, infinidades, infinidades de cosas, pero no dan con la causa. Entonces, lo que buscamos acá es buscarle un lugar que a la gente le llame la atención y poder seguir nombrando a Loan constantemente. Vamos a hablar claramente de las declaraciones de los policías. Seguramente va a haber detenciones y dicen que sí. Sí, vamos a hablar del pedido de juicio político al gobernador de la provincia de Corrientes. Va a pasar y no sé, todo eso, ¿me lleva a Loan? No. No. Si el objetivo nuestro es que con esto lleguemos a Loan, olvídalo. No va a pasar. Si lo que podemos usar con este juego es seguir hablando de Loan. Algunos nos van a criticar, que no hay razón y justa razón. Otros nos van a aplaudir, gracias. La realidad nuestra es seguir hablando de Loan. Si hoy es esto, es esto y mañana va a ser jugar al horcado. No importa, algo a la producción se le va a ocurrir, pero la idea es no abandonar la causa Loan. Diego. Se ha formado una pareja. ¡Vamos! Hay que anunciarlo. Se ha formado una pareja, diría Roberto. Galán. Se ha formado una pareja. Esperá. Cada uno elija una pareja. ¿Podemos abrir las redes que la gente elija a su pareja? Sí, obvio. La que más le guste. Bueno, pónganle el adjetivo a ustedes, no quiero condicionar. Yo voy a elegir la que más me gusta a mí. Bueno. O bueno, sí, o no, que nos digan qué opinan también de la pareja en sí. 11 50 50 33 00 es el WhatsApp. 11 50 50 33 00 o si no, arroba alerta punto 24 7. Nos manda mensaje por ahí y ahora los leemos. Perfecto. Yo ya elegí la mía. ¿Tienen la suya? Está difícil. Yo ya elegí la mía. ¿Cuál sería tu pareja? ¿Puedo sacar, despegar? Sí, claro. Acá. Esta me gusta. Y encima me queda el cura en el punto justo. Ahí está. Esta es la mía. Macarena. Maciel con Macarena. Bien. El dúo dinámico. Yo haría... No, yo me voy a ir por otro lado. No en lo personal, en lo amoroso. Sí coincido con vos que Maciel y Macarena pueden colaborar para esclarecer la causa Loan. Y la pareja que puede esclarecer mucho y aportar mucho la causa Loan, yo elijo a Laudelina y Pérez. Ajá. Ah, me juntaste a Laudelina con Pérez. Perfecto. Estoy hablando de investigación no amorosa. La dupla que puede aportar más información. Exacto. Me gusta ese criterio. Sí. Va por acá la tuya. Ahí está. Con Pérez. Y juega para, si querés llevarlo... Acá está la clave. Para vos. Para vos. Si querés llevarlo a lo futbolístico, que vaya por afuera, que vaya por afuera de esta pareja que puede esclarecer mucho, yo te lo pongo al huevo peña. Tómalo. ¿A estos dos? Sí. Ah, un... Tricota. Estoy diciendo... No, trío. No, no, no hablo... Tres. No, tres. ¿Qué trío? Tres. Yo hablo que Laudelina y Pérez pueden aportar mucho a esta causa, a esclarecer el hecho, o por lo menos saber qué fue lo que pasó. Sí. Macarena, Maciel también, le sumaría a Camila... Pero pa, estás haciendo que es una fiesta romana, olvídate, dale. No una fiesta romana. Más de tres no. ¿Eh? Más de tres no. Ah, ¿no te sirve más de tres? Nada, mucho. Ah, vos decís que vale y que no vale. Huevo peña, sí, pero huevo peña está... me sorprende, ¿eh? ¿El qué? Que pueda aportar a la causa está... Sí, yo creo que sí. Listo. Bueno, vos, esta es tu trío. Porque esto no es a nivel judicial, yo hablo a nivel... Sí, estamos jugando. Yo creo que tiene mucho para aportar ese chico. Bien, Carlitos. Tu pareja. Es muy difícil porque... ¿Te muestro el mapa, crees? No, no, lo tengo en la cabeza. Acá están los personajes. Sí, sí. Juntame dos. Acá. Ahí. ¿Qué? No, porque estoy pensando... Porque tengo... No arranca. Tengo en la cabeza varias... Que nos está llevando a un terreno que no conocemos con Carlitos. Caillava y Pérez. Hágame una pareja que pueda aportar... Caillava y Pérez. Caillava y Pérez. Bueno, pero esa pareja ya es real. Está bien, bueno. No, pero para... Bueno, pero para él... Escuela obvia, ¿no? Sí, sí, claro. Está muy bien. De puntín al medio tiró. Exactamente. Fuerte y al medio. Vale igual. Vale igual. Caillava y Pérez. No hay que definir los partidos. Acá. Caillava... Había un segundo Pérez. Te voy a buscar el segundo Pérez. Todo por vos, Carlitos, que mañana te vas de vacaciones. Acá está mi Pérez. ¿La cinta la tenés ahí? No, la tenés vos, digo, en la mano. Tiene todo. No, mirá lo que soy. Por favor, encima tengo que hablar. Perfecto. Caillava y Pérez. Así. La pareja de Estrione. La número tres. Para Estrione... Sí. La clave está en el matrimonio. Por Romero los que más poder tenían, ¿no? ¿Quién fue? ¿Te puedo hacer una pregunta en de mientras? Sí. Sigue el Ubaldi, ¿eh? Sí. No olvides. Perdón, perdón. Ya la pensé. ¿Ya la pensaste? Sí, pero sí, Charlie. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién fue la madrina de casamiento de Pérez y Caillava? La enfermera. No está en el concurso. No está. Desconozco si estaba en pareja o no. No tengo idea. Esta vez no participó. ¿La enfermera que qué? Que la atendió... La que tiró los celulares. La prisión de Loan. ¿Y qué atendió? ¿A dónde vas? A Caillava. Se me hizo... Quería hacer esa pregunta. Ah, bueno. Hoy está como inconducente, ¿no? Es que nos tenés... Está con más amea de corteguita hoy. Nos tenés un poco perdidos, Diego. No, qué perdidos. Estamos siguiendo... Bueno. Nunca me escribió tanta gente como... Y aparte nada, con el dato que tiene ahí en la computadora, es medio que... Sí. Asoma tu cabeza por ahí, Diego. Sí, sí, porque estoy recogiendo las... Mirá. Las caritas. Atención con este dato. A ver. A ver. Sandra Salaberri de Montevideo, te mando un beso enorme. Ah, bueno, no, no, no. Me estás desvirtiendo el concurso. Que nos ve siempre muchísima gente de Uruguay. Nos está mirando Roberto Galán, ¿eh? Arroba, Carlos, guión bajo, Strione, es mi Instagram. Contesto todas las preguntas. Se ha formado una... No me llamen de madrugada, por favor. Se aparezca ya tenés. O sea, Carlos, arroba, Carlos, guión bajo, Strione, contesto todo. Pásenme información que la chequeo y la cuento a la idea. Mirá cómo te voy a salvar, Carlos. Sí. Hoy una persona te pidió que mande saludos. No me acuerdo quién era, pero... ¿Anotaste? ¿Anotaste? No. Que vive en la esquina. Fabián era. Ale Boedo. De Boedo era, ¿no? Sí, de Boedo. Nos ve todas las tardes. Y además, pobrecita, la madre, cuando llega a su casa, el hijo le cuenta todo lo que vio en nuestro programa. Impresionante. Hay gente, perdón, ¿eh? Hago un paréntesis, vale la pena. Gente que pide llegar más tarde al trabajo para ver estas ridiculeces que hacemos, que algún fondo de verdad, obviamente, siempre tienen. Hay gente que no duerme más la siesta. Hay lugares en los que la siesta y gente para los que la siesta es sagrada. Dice, desde que empecé, no duermo la siesta. Pero así es que... Hay gente que está loca, ¿no? ¿Sabés de dónde más? Está más loco que nosotros. Nos ven muchos de Uruguay, pero ¿sabés de dónde nos ve muchísima gente? De Corrientes. Así que, a Corrientes, a toda la gente de Corrientes que nos ve. De todo el país. Sí, de todo el país. Escríbanle a Carlos, arroba Lula Baldi. Ay, no, era mío, era mío, era mío. Bueno, yo tengo la pareja, ¿les puedo decir algo? Sí, claro. Por favor. A mí me parece interesante hablar de los vínculos porque no nos preguntamos todavía qué es capaz uno de hacer por amor, ¿no? ¿Te das cuenta que hacen falta la sensibilidad? Dios hace uno por amor y cómo corren límites a la hora de, estamos hablando en este caso, un delito porque hay un nene que no desaparece. Eso no lo perdemos de foco. Por eso hablamos de los vínculos del pueblo y de la gente que formó parte de la investigación y ahora está presa y la gente que estaba en el naranjal. Para mí hay una clave muy grande en una de las parejas que mencionaste de Macarena y Benítez. ¿Por qué? Porque llega a ser cierto, hay que ver cuál es el vínculo previo a la desaparición de Loan entre Macarena y Laudelina, entre madre e hija. Que vos lo deslizaste un poco al principio. Diego, dijiste Macarena y Benítez. Yo te dije, ¿cómo puede ser si Benítez es el padrastro de Macarena? Sí. Bueno, ¿qué vínculo queda entonces entre Macarena y Laudelina de ser cierta esta relación? Muy bien. Esa es mi elección. Es una pareja incestuosa la tuya, Macarena y Laudelina. No, no, porque tiene que ver con... No, no, pero vos mencionaste o no a Macarena y Benítez. Es una de las parejas... Ah, Macarena y Benítez decís. Sí, sí. Esta es la tuya. Benítez, esposo, pareja de Laudelina. Una Macarena extra. Ahí, ahí. Acá Macarena. Perfecto. Y tengo una volcánica para tirar ahora. Una volcánica. Tengo una volcánica. Tengo una. Pará, pará. Esta es la que te va a gustar a vos. Pará, pará, Diego. Que te resistís a este juego. Sí, me voy a resistir. Olvidate que me voy a resistir. Perdón, pará. Me he perdido. Esta es la tres. Pará. Que la destrione. Diego, ¿me escuchás vos? Pará, el que está jugando soy yo. ¿Me escuchás? Y la cuatro es esta, sí. 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 Gracias.